Hola mis chicas, bienvenidos al canal, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse y darle like al video, hoy andamos por Galveston y les voy a grabar un poquito para que conozcan las que no son de aquí en Texas y conozcan un poquito de lo que es Galveston, así que espero que disfruten este videito Estamos aquí en la baica, pero no puedo ayudarle porque no alcanzo los piedades, estoy muy enana Ni modo, te toca trabajar amor ¿Les gustan? Vamos a cruzar la calle a ver si nos dejan Sí mi amor, pero ahí es para niños grandes Mami, me voy a ir con el peco de aquí Ay de peco, qué miedo Sí, pero me da miedo Me da miedo ir cerca de aquí Si nos cae No mi amor, no voltees, tú deja papi No nos vas a hacer chocar ¿No? no? No, porque es muy temprano. El agua está fría. Vamos a desayunar en el restaurante del hotel. ¿Qué cosa Gigi? ¿Te gusta el niño? ¿Y a papi qué piensa de eso? No, 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 no. No. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.